Es mi bloque, mi bloque 12, donde yo crecí, donde disfruté tantos momentos que es Hoy en día recuerdo como mi bloque no hay dos, mi bloque es lo mejor, si Desde pequeño tumbando un mango en planta baja, la señora Graciela siempre me gritaba Que mamá lo tumbaran porque las hojas yo nunca las limpiaba, yo no le paraba y por eso ella siempre se arrechaba Desde pequeño he jugado, bombeado con todos los combis B, con Erick Rone, Lover, Ronaldo, Dani y José Lucas, Geraldo, Eriksson y Potete, después del fútbol jugamos atrapaditos como a la 6 Observando como el mepo la baranda se lanzaba del 2 para el 1 y casi nunca lo atrapaban Después de jugar esperaban al doctorado para tomar de el agua que su termo había guardado Relajado y refrescarnos, sentarnos en los banquitos, esa era mi rutina cuando estaba chamito Por eso le hago homenaje al 2 en este escrito porque sin él mi vida hoy no fuera lo mismo En mi bloque, en mi bloque 12, donde yo crecí y donde disfruté tantos momentos que hoy en día recuerdo como mi bloque no hay 2, mi bloque es lo mejor, si En mi bloque, en mi bloque 12, donde yo crecí y donde disfruté tantos momentos que hoy en día recuerdo como mi bloque no hay 2, mi bloque es lo mejor, si Siempre activo jugando poker con Javier, está mi tío Kitico, Luis Beto, Wilmer, Wilfred, Andy Jesús, Ramo Yonay, Demi Quiñones, también podemos ver a Yomi Aixen retándola para poder jugar una partida Mientras que el mono Ronald con la decacique se da vida tomando con Chely y Daniel Ramírez, sentado en los banquitos tranquilo lo puedes ver Y si te pega el hambre, tienes una buena opción, cruza la calle donde Jesús te mete tremendo panzón Tienes buena variedad y te atienden de lo mejor, representan al 12, magnífica creación El combo siempre está activo en el puesto, disfrutando en la comida y de algún chaleque o historia Y muchas otras cositas más que se viven en el 12, en el 12 nada más, yo Es mi bloque, mi bloque 12, donde yo crecí y donde disfruté tantos momentos que hoy en día recuerdo como mi bloque no hay 2, mi bloque es lo mejor, si Es mi bloque, mi bloque 12, donde yo crecí y donde disfruté tantos momentos que hoy en día recuerdo como mi bloque no hay 2, mi bloque es lo mejor, si Mi blog es lo mejor y nada se le compara Me gusta comerme una barquilla bien helada En casa en la señora Eddie, en la mañana Y en la noche con el combo solo ponerme a echar vaina No nos podemos olvidar de esa mascota Por el chocolate, canela, renzo y pantán Lastimosamente Pantri Duque ya no están Pero todos en el 12 siempre nos recordarán Guía, The Nauzer, esto es representación al 12 Unare, My Life, saludo al combo Arepa, The Producer